¡Bienvenidos al arte de la precisión en la cabalgata deportiva Gillette! Hoy vamos a la piscina con el campeón de nado en aguas abiertas Marc Antoine O'Lidier. La final del campeonato mundial de Remo en la Florida. Y entramos al octágono con los entrenadores de Conor McGregor. Siempre está buscando mejorar y por eso está donde está. ¡Bienvenidos a la cabalgata! Conor McGregor fue el primer luchador en la historia de la UFC que poseyera dos cintos en dos pesos distintos al mismo tiempo. El irlandés aprovechó el sistema aeróbico y anaeróbico de entrenamiento, también conocido por las siglas FAST, para mejorar su condición física preparándose para uno de los máximos duelos del boxeo de todos los tiempos. Mis antecedentes están en el ciclismo. Quiero traer algunas de esas estrategias de entrenamiento a las artes marciales y de combate. El programa FAST fue la estrategia luego que Conor McGregor sufrió su primera derrota ante Nate Diaz, debido en gran parte a su incapacidad de mantener su nivel de rendimiento durante los cinco rounds del duelo. Conor es muy motivado y tiende a empujarse a sí mismo hasta el límite. Díaz siempre será el mismo y siempre será extenuante, no importa cuán buena condición física tengas. El estilo de pelea de los dos hermanos Díaz es muy intenso, sin darte un respiro. Te siguen en cuanto das un paso atrás. Cuando estás así, tu cerebro no puede funcionar y cuando eso ocurre, todo está por terminar. Pero con el programa FAST, su condición física se catapultó. Nadie va a ganarle a Conor en su ética de trabajo. Está listo para trabajar siempre. Baja a su garaje y trabajamos 12 minutos. La gente piensa que eso puede no ser una gran sesión de entrenamiento, pero está de espaldas tratando de recuperar el aniento. Y está dispuesto a hacerlo vez tras vez tras vez, semana tras semana y mes tras mes. Y entonces es cuando la gente entiende que 12 minutos son suficientes para que comience a doler. Es más difícil para mí cuando estoy en las almohadillas, así que también tengo que estar en mejor forma. Eso significa que puedo lograr más de él. Cuando tu condición es buena, puedes ser tan bueno en el 12º round como en el cuarto y eso es lo que quieres. Al inicio, el nivel de habilidad de Conor era tan alto comparado con sus oponentes que podía barrerlos. Pero cuando peleas con oponentes más y más fuertes, entonces la condición física juega un gran papel. Antes del programa FAST no teníamos un plan muy estricto de cuándo entrenar, cuándo descansar y cómo escalar el entrenamiento. Entrenábamos duro y si necesitabas un día de descanso, tomabas un día de descanso. No era muy científico, pero eso es lo que ha traído el programa FAST. Cada semana teníamos un plan y ciclo de entrenamiento y también de descanso, que son igualmente importantes. Me gusta planear las cosas, no solo improvisar. Me gusta que todo esté por escrito y poder seguir el plan. Así que tener a alguien con experiencia en esto fue un gran alivio para mí. El programa fue cambiado un poco para la pelea contra Floyd Mayweather. Los eventos de artes marciales mixtas son 5 rounds de 5 minutos con descanso y de 1 minuto entre ellos. Ese es un tiempo acumulado de 29 minutos. En boxeo profesional son 12 rounds de 3 minutos más 1 minuto de descanso, o sea, 36 minutos de pelea. La diferencia es que las artes marciales mixtas son más esporádicas. El boxeo requiere una potencia continua. Son cerca de 430 golpes en 10 rounds, mucho más de los que verías en un evento típico de artes marciales mixtas. Connor y yo hacemos todo el trabajo de almadillas juntos y luego discutimos golpes que creemos que funcionarán con diversos oponentes. Si funcionan, los conservamos. Si no, los desechamos. Con Mayweather era solo cuestión de boxeo, así que los ponches o golpes fueron lo principal. Cuando hacemos artes marciales, John toma la iniciativa y yo le comento qué golpes están disponibles. La única diferencia es que no trabajamos en patadas ni en los codos o rodillas. Ni nada así. Nos concentramos en tratar de analizar a Mayweather y en conectar los golpes y estuvimos bien buena parte de la pelea. Ser más grande tuvo quizás sus desventajas. Connor tuvo que subir de peso. Pudo reponer la pérdida de fluido y electrolitos muy rápido, pero quizás tuvo carencia de glicógenos en los músculos. Eso le restó recuperación. La gente dice que no tuvo resistencia para soportar los 12 rounds, pero eso es una simplificación. Yo diría que fue una falta de recuperación, no de resistencia. Eso fue lo que para mí le ha pasado a él. Es capaz de completar la distancia, pero en este estado es más difícil recuperarse. Llegó hasta el décimo round y nunca lució mareado o fuera de lugar, simplemente agotado. Quizás si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, quién sabe. Nunca sabes qué va a pasar. Tuvimos el tiempo que tuvimos e hicimos lo que pudimos. Siempre busca mejorar y por eso está donde está. Lo pone todo y lo dice. Yo temería decir qué voy a hacer o no en caso de que no suceda, pero si tienes el valor de decirlo, cuando sucede tienes más éxito y creo que por eso ha ganado todo el éxito que tiene ahora. Tiempo ahora de ver las historias en medios sociales. La selección egipcia de fútbol y su portero, el Sam El Haddari, celebraban luego de sellar su primera calificación a un mundial desde 1990. Claro que también Costa Rica se aseguró un lugar en Rusia, aunque el entrenador lamentó haber prometido que se raparía la cabeza si su equipo calificaba. El patinador Daewon Song se la tomaba con calma estirándose durante este tallado. Tony Hawk se reencontró con un viejo amigo al patinar en su mega rampa por primera vez en 10 años. El corredor Le Bon Bell de los Acereros de Pittsburgh practicaba la recepción con un joven admirador. Emanuel Karali, saltador de pértiga griego, compartió una de sus rutinas favoritas de entrenamiento. El corredor libre Zenshi Mada hizo este elegante salto. El golfista Andrew Beef Johnston demostró que está de nuevo en plena forma al trabajar en el cuarto de pesas. Y finalmente Lewis Hamilton preguntó a sus seguidores que adivinaran contra cuál estrella del deporte jugaría golf esta semana. Ni más ni menos que con Steph Curry, dos veces campeón de la NBA. Ahora nos ponemos al día con lo mejor del campeonato mundial de remo. Más de 900 atletas de 69 naciones compitieron en Nathan Benderson Park en la Florida. Esta es apenas la segunda vez que el campeonato mundial de remo se celebra en los Estados Unidos. Se disputaron 26 eventos a lo largo de la regata de ocho días que se celebró en condiciones perfectas de clima. El viernes la final incluyó el doble varonil peso ligero. La actual temporada ha sido dominada por Michael Donovan y Shane O'Driscoll de Irlanda que siguen invictos. Esta carrera no fue diferente. Los irlandeses se fueron al frente luego de 400 metros y mantuvieron ese paso de molador para desprenderse y cruzar la línea victoriosos. Cuatro lanchas estaban lado a lado y la individual varonil peso ligero hasta que el campeón defensor Paul O'Donovan consiguió una pequeña ventaja y terminó primero, completando un día muy exitoso para Irlanda. El sábado, los campeones olímpicos Martin y Valen Zinkovic de Croacia se fueron pronto al frente en la doble varonil. A pesar de un gran impulso de Nueva Zelanda, los croatas estaban de nuevo al frente a la hora del sprint final, pero los italianos Matteo Lodo y Giuseppe Vichino llegaron volando para convertirse en campeones mundiales, cruzando la línea a tan solo 34 centésimas de segundo delante de los croatas. Los británicos eran los campeones defensores en la cuarteta varonil, pero fueron sus viejos rivales a Alemania quienes se fueron primero al frente por casi todo un largo luego de los primeros 500 metros. Pero el grupo seguía muy compacto. Gran Bretaña empujó en la segunda mitad de la carrera, pero Australia ya se había abierto mucha ventaja asegurando el oro, mientras Gran Bretaña palideció más e Italia les arrebató el segundo lugar. En esas carreras importantes no recuerdas mucho. Recuerdo que el inicio fue fluido y tuvimos que empujar a los 600 metros y seguimos avanzando hasta el kilómetro. Y luego fue cosa de mantenernos así hasta con las uñas. El último día de carreras, los dobles varoniles vieron a Lituania despegar muy rápido, pero los neozelandeses John Story y Chris Harris pronto los rebasaron y lograron contener a Polonia e Italia para llevarse el oro. En la categoría más prestigiosa, que son los ocho con Timonel, Alemania logró una ventaja al inicio y pronto se estaban abriendo una brecha evidente. Estados Unidos empujó duro para avanzar a segundo delante de su público local, pero Alemania demostró su superioridad al cruzar la meta por medio largo de ventaja. Sí, fue una carrera muy dura por el viento y el calor que hace, pero estamos muy contentos. 29 países lograron ganar medallas y ahora se preparan para el siguiente campeonato mundial que será en Bulgaria el año entrante. Ya veremos una lección de natación en aguas abiertas y el campeonato mundial de rally en España. Bienvenidos nuevamente a la cabalgata deportiva Gillette. Ya navegaremos las 19 etapas del rally de España y cruzamos los Alpes en bicicleta de montaña. Pero ahora hablemos de técnica de precisión con el campeón mundial de nado abierto, Marc-Antoine Olivier. Lo que más me gusta del nado abierto es la sensación de libertad, porque incluso si la carrera es en el mismo lugar cada año, las condiciones cambian. Así como tu estrategia antes y durante la carrera. Me encantan los retos, así que es perfecto para mí. Mi día típico se inicia a las 6 y 15 de la mañana con el desayuno, que toma media hora porque me gusta tomar mi tiempo, y también escucho música para motivarme. Luego llego a la alberca hacia las 7 de la mañana, hago un breve calentamiento de 15 minutos y luego me meto al agua por un par de horas dependiendo de la temporada. Olivier vive y entrena en Montpellier, Francia, bajo la tutela del famoso entrenador Philippe Lucas, y al lado de otros nadadores de élite de Francia. Así, las diferencias entre nadar en la piscina y el agua abierta son mínimas. No es tan específico, es semejante a nadar en piscina y entrenamos en la piscina toda la semana. Lo más importante es participar en muchas competencias de agua abierta para enfrentar el reto y los golpes de tus rivales, porque te golpea cuando estás en aguas abiertas. Es la estrategia, pero el entrenamiento es siempre en la piscina. Hay algunas diferencias en mi técnica dependiendo de donde nade. En aguas abiertas, tiendo a adaptar mi brazada o frecuencia si estoy en el mar, donde hay olas. No puedes darte el lujo de dar brazadas largas, deslizantes, porque las olas te golpean los brazos y lo hacen más difícil. Adopto una técnica completamente diferente. Cuando nado en una piscina, tengo una mayor frecuencia de brazada porque tienes que esforzarte por un tiempo mucho más corto. Son dos técnicas completamente diferentes. Los nadadores de larga distancia, que nadan 5, 10 y 25 kilómetros, tienen una mentalidad distinta dependiendo de cada carrera. Las carreras pueden durar entre una y cinco horas, así que no es lo mismo. Quien nada a 25 kilómetros sabe qué será extenuante y tendrá que enfocarse en su fortaleza mental. Mientras que quien nada a 5 kilómetros sabe qué será difícil, pero se enfoca más en la estrategia. Claro que no todas las carreras salen como esperabas, pero eso es algo bueno de las aguas abiertas. Siempre tienes que retarte a ti mismo y hacer cosas nuevas que te ayuden a lograr un buen resultado. Es algo de bien a la fin. Olivier se coronó campeón mundial de 5 kilómetros en aguas abiertas este año, ganando otro oro por equipos y un bronce en los 10 kilómetros. Pero fue en los Olímpicos de Río donde el francés irrumpió en el escenario mundial. Soy un competidor natural, así que esperaba ganar al menos una medalla. Pero sabía que era mi primera olimpiada, y dado que ocurre cada cuatro años, todos los atletas se preparan para ganar una medalla. Sabía que iba a ser muy difícil, pero mi objetivo era ganar una medalla, aunque fuera apenas mi segundo año como profesional. Y competí como esperaba, y gané el bronce. El fin de la carrera fue muy agitado, porque cuando faltaba un kilómetro, estaba detrás de los primeros cinco. Pero logré alcanzar al griego Cipridon Gianniotis, que ganaría al final la plata, y ambos alcanzamos a los líderes. En ese momento había seis o siete de nosotros, hombro contra hombro, a solo 500 metros de la meta. Antes que Gianniotti se abriera una brecha de tres metros. Logró irse al frente, y habíamos cinco detrás de él, pero con un empuje de último minuto, Ferry Wetmana logró rebasarlo para ser campeón. Yo estuve muy cerca también, y también logré un impulso final en los últimos metros, así que terminé en tercero, detrás de ellos dos. Fue una experiencia increíble, creces viendo las Olimpiadas en la televisión, pero vivirlas como atleta es algo completamente diferente. Y ahora la emoción de la onceava ronda del Campeonato Mundial de Raleigh. Los pilotos fueron recibidos en el familiar territorio de la Costa Dourada, al sur de Barcelona, para la ronda once de la temporada, que es de trece. Este es el único evento en superficie mixta. Camino del fin de semana, Sébastien Auger estaba 17 puntos al frente, pero dado que aún hay 90 puntos por ganarse en las últimas tres rondas, Jairinoville y Otanac estaban en la lucha por el título. El viernes, el sol y las altas temperaturas mantuvieron seca las superficies. Los primeros pilotos limpiaron toda la grava suelta para beneficio de quienes venían más atrás. El líder Sébastien Auger tuvo que sufrir lo peor de la grava suelta, pero logró recuperarse hasta segundo lugar al final del día. Estaba así detrás de Andreas Mikkelsen, quien cerró el primer día con una ventaja de 1.4 segundos en su debut para High Unlight. Chris Mikkelsen ganó dos etapas y, a pesar de que perdió dos segundos vitales en una esquina mal juzgada, terminó el día en muy buen tercer lugar. Cuando la acción pasó al asfalto el sábado, Mikkelsen ganó la prueba inicial de velocidad para avanzar desde tercero hasta primero. Y luego controló esa ventaja en las siguientes seis etapas y estaba 13 segundos al frente al cerrar el día. Auger, Noville y Otanac intercambiaron lugares en cada etapa en una emocionante lucha por el segundo puesto. Luego de una mañana difícil con problemas de maniobrabilidad, Auger estuvo muy fuerte por la tarde ganando tres etapas para abrirse una ventaja de un segundo y medio sobre su compañero Otanac. El estonio perdió tiempo cuando rozó un bloque de concreto en el interior de una curva estrecha en la penúltima etapa, pero salió sin daños muy graves. No así Andreas Mikkelsen, quien golpeó el mismo bloque y el impacto le arrancó una llanta y lo hizo caer hasta sexto lugar. Quedaban seis etapas más en la final del domingo. Un fin de semana con problemas para Diarinoville se complicó más aún en Santa Marina. Entró a una curva izquierda demasiado rápido y cortó demasiado en la siguiente curva a la derecha. El impacto le rompió la llanta delantera derecha y aunque logró terminar ya estaba fuera de la lucha. Otros también tenían mala fortuna. Ansioso por quitar su luz del Hyundai, Andreas Mikkelsen olvidó algo. Con el cofre abierto bloqueándole la vista, el noruego perdió 26 segundos. Tampoco el líder Chris Mikkelsen se libró de sustos, pero su ventaja era tal que incluso tuvo tiempo de ensartar la nariz en una glorieta y aún así ganar la etapa 15. Mikkelsen ganó el rally y Sebastián Auger logró adelantar a su compañero Otanak por cinco segundos extendiendo su colchón en la cima de la tabla. Finalmente esta semana vamos a los Alpes para un épico intento en dos ruedas. Ya legendaria ruta transalpina desde Oberstdorf en Alemania hasta Riva del Garda en Italia cubre casi 400 kilómetros y 16 mil metros verticales y ha sido un reto para ciclistas de montaña desde su creación en 1989. Los ciclistas normalmente toman de cinco a siete días para completar con éxito la ruta, pero Flo Vogel de Suiza, el actual campeón europeo a campo traviesa, y Marco Schulte Lundsamm de Alemania se fijaron al reto de completar la ruta en menos de 36 horas. La jornada comenzó en Oberstdorf a las 5.36 de la mañana del 25 de septiembre apoyados por un equipo de expertos técnicos y nutriólogos en la ruta. El camino estaba húmedo en la primera parte de la vereda y resbaloso luego de una noche de fuerte lluvia. Para las 6.30 AM el equipo había llegado a la frontera austriaca y continuó pedaleando en suelo suizo al salir el sol. A las 5 de la tarde cruzaron hacia Italia. El Paso de Gavia es una de las más altas carreteras pavimentadas en los Alpes y caía una nieve ligera mientras siguieron pedaleando por la noche. Finalmente a las 8.56 de la mañana del 26 de septiembre llegaron triunfantes arriba del Garda, completando su trayecto en apenas 27 horas y 20 minutos, más de 8 horas más rápido que lo que habían planeado. Ha sido un reto difícil para mí, sumamente duro, sobre todo cuando empezó a anivar por la noche. En ese punto creí que todo había terminado. Nunca había pedaleado tanto tiempo y no tengo mucha experiencia a gran altitud, así que en ese punto creí que era demasiado y no llegaría al final. Me siento muy bien en estos momentos. Hemos experimentado todo en las últimas 28 horas. Sol, lluvia, nieve. Y no diría que me siento fresco, pero me siento sorprendentemente bien. Muy diferente. Ha sido realmente una gran experiencia.